Y el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén continúa incentivando y apoyando a la juventud salvadoreña para que se incorpore a las actividades productivas del país a través de emprendimientos. En la siguiente nota ampliamos los detalles. Invertir en la juventud es invertir en un mejor futuro para El Salvador. 350 jóvenes egresados de bachillerato técnico vocacional o superior fueron beneficiados con la segunda entrega de Capital Semilla que realizó el presidente de la República para el desarrollo de ideas de negocios. De entre los favorecidos con esta entrega de Capital Semilla, 149 son mujeres emprendedoras. Conformar esta iniciativa ha requerido de una etapa de formación de habilidades y competencias para la vida y el trabajo que forma el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y gestión del desarrollo personal. Son ustedes los que han venido trabajando sus proyectos de emprendimiento, que ahora suman 52 y el año pasado eran 53. Son 105 emprendimientos juveniles que hemos venido apoyando en el marco del programa Jóvenes con Todo gracias al apoyo de la contribución especial. La inversión total para esta segunda entrega fue de 400 mil dólares provenientes de la contribución especial. El monto asignado a cada iniciativa responde a la lógica de su proyección y sostenibilidad. Estos emprendimientos abarcan los rubros de turismo, agropecuario, alimentos, mecánica, automotriz, electricidad, residencial, salud, servicios, tecnologías, entre otros. Que creemos en ustedes, creemos en su fuerza, creemos en su disciplina, en su constancia, creemos que ustedes son el motor de desarrollo en el país y por eso invertimos en ustedes, porque sabemos que estamos invirtiendo en tierra fértil, que estamos invirtiendo en la mejor materia prima para la patria que tiene El Salvador, que se llama juventud. Este incentivo se entrega como parte del subcomponente del programa Jóvenes con Todo y del programa Seamos Productivos, con los que buscan incentivar, orientar y apoyar a aquellos estudiantes que tengan visión emprendedora para generar empleo y alcanzar la autonomía económica. Su demanda principal es empleo y estudio, por eso el INJUVE, todos sus proyectos están orientados en esos dos grandes necesidades de la población joven. Son programas que poco a poco vamos a ir extendiendo y abarcando todo el país. Porque nuestra juventud también tiene riesgos, pero esos riesgos se resuelven si se generan oportunidades. De manos del presidente de la república, ese capital semilla. Los jóvenes que recibieron capital semilla en esta segunda entrega son procedentes de institutos nacionales y Megatec, ubicados en nueve municipios priorizados en el plan El Salvador Seguro.